Las vacaciones de Semana Santa aumentarán las ventas de los pequeños y medianos negocios turísticos. Solo si ofrecen la opción de pago en línea, de acuerdo con la empresa Conecta, esta temporada será una oportunidad para consolidar una estrategia de pagos online que brinda al consumidor formas sencillas de comprar en la web, como quieran, donde quieran y cuando quieran. Por ello informó las tendencias de consumo que podrían relacionarse para las próximas vacaciones, considerando los resultados del año pasado. Señaló que para reservar un hotel, la tarjeta fue el principal método de pago en línea, abarcó el 43% de las transacciones. Durante Semana Santa de 2021, los centros de hospedaje crecieron 756% en comparación con 2020. Asimismo, se incrementó el ticket promedio de gasto en un 42%, aunque los operadores de tours y las atracciones turísticas también tuvieron un crecimiento exponencial que fue de 635%. La tarjeta para la compra en línea representó el 68% de las transacciones. Ante estas cifras, la empresa recomendó a las pymes usar herramientas y canales digitales para que los viajeros puedan adquirir sus productos o servicios turísticos, ya que esa forma de pago también será clave para la recuperación del sector. Se comprobó que el uso de tarjetas para transaccionar en línea es la opción favorita de los usuarios, así que se toma ventaja para ofrecer financiamiento a través de los meses sin intereses. Otra recomendación es que la tokenización será un mecanismo que reemplazará los datos sensibles de las tarjetas bancarias por un código único identificativo que es usado durante la transacción digital. De esa forma se brinda seguridad al cliente cuando realice su compra en línea. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Celia Fernández.